Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo magnético. En la figura se representan dos hilos conductores rectilíneos de gran longitud que son perpendiculares al plano de papel y que llevan corrientes de intensidades I1 e I2 de sentidos hacia el lector. Bien, aquí tenemos I1 y I2 y nos dicen que la intensidad va hacia afuera del plano. En el apartado A nos pide determinar la relación entre I1 e I2 para que el campo magnético B en el punto B sea paralelo a la recta que une los dos hilos indicadas en la figura. Bien, lo que nos están pidiendo es que el campo magnético lleve dirección en el sentido del eje I. Vamos a ver, cada uno de estos dos hilos conductores va a crear un campo en el punto B. I2, para calcular el campo que crea en el punto B, pues realizaremos una circunferencia con centro en I2 y que pase por P. Bien, y de igual forma realizaremos otra circunferencia con centro en I1 y que pase por el punto P. Así que, como sabemos, el campo creado por I2 en P pasará por P, va a ser tangente a la circunferencia que acabamos de dibujar, que tenía centro en I2 y por la regla de la mano derecha vemos que tendrá la dirección hacia I1. O sea, tangente a la circunferencia y por la regla de la mano derecha con esa dirección. Así tendríamos B2. Y por otro lado, también en el punto B y tangente a la circunferencia con centro en I1, vamos a tener el campo creado por el conductor I1. Y por la regla de la mano derecha, si apuntamos con el dedo hacia el sentido de la dirección de la intensidad que se hace fuera del plano, nos daría esta dirección. B1. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ampliar un poco el dibujo. Si esto fuera el punto P, tendremos B1. Este es el eje X y por otro lado tenemos B2 con un ángulo beta y con un ángulo alfa. Así que B2 se puede descomponer en un B1, B2, X y B1 tendrá una componente en el eje X que será B1, X. Y por otro lado se pueden descomponer en el eje Y y eso es lo que nos va a dar la resultante B. Bien, y según el enunciado, el campo B tiene que ser paralelo a la recta que une a los dos hilos, o sea, solo tiene que tener componente en Y. Así que las componentes en X se van a anular. Y como podemos ver, tendrán que tener el mismo módulo y vemos que tienen sentido opuesto. Así que el campo B va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por Y partido por 2Pi por R. Bien, pues para campo 1 será igual a mu del vacío por Y1 partido por 2Pi por la distancia que es desde Y1 hasta P de 3 centímetros, así que 0,03. Y por otra parte, B2 que es igual a mu sub 0 por Y sub 2 partido por 2Pi por 0,04. Bien, ahora vamos a sacar estas componentes que están en el eje X, que son las que se tienen que anular. Vamos a tener que B1 de X es igual al módulo de B1 por el coseno del ángulo alfa. Y por otro lado tenemos que B2X tiene que ser igual a B2 por el coseno de beta. Por simetría tenemos que si esto es Y1, Y2 al punto P, aquí como hemos dicho tenemos el eje X y según esto tenemos alfa. Y aquí tenemos B1 y B2. Esto sería beta y por trigonometría podemos ver que este ángulo también sería beta y este ángulo de aquí sería alfa. Bien, pues sabiendo esto podemos calcular el coseno de alfa que va a ser igual al cateto contiguo partido por la hipotenusa que sería 3 partido por 5 y por otro lado el coseno de beta que sería 4 quintos. Así que igualando ya las componentes en X, V de 1X y V de 2X, tendremos que esto será igual a V a B1 por el coseno de alfa igual a B2 por el coseno de beta. Así que vamos a tener B1 que vale 1 sub 0 por I1 partido por 2 pi por 0,03 y multiplicado por 3 quintos. Y multiplicado por el coseno de alfa igual a B2 por el coseno de alfa igual a B2 por el coseno de beta que es 4 quintos. Así que de aquí simplificamos el coseno de alfa igual a B2 por el coseno de alfa igual a B2 por el coseno de alfa igual a B2 por el coseno de alfa igual a B2. así que ya tenemos la relación entre las dos intensidades que es lo que nos pedía en el apartado A en el apartado B nos pregunta la relación entre I1 e I2 obtenida anteriormente determine la dirección del campo magnético B en el punto Q bien, pues apartado B el punto Q nos dice que es un punto simétrico A al punto P o sea, si aquí tenemos aquí teníamos el punto P pues ahora nos piden un punto Q que se encuentra por aquí lo unimos bien, y lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que antes nos trazamos las circunferencias el campo tendrá que ser pasar por Q y ser tangente a esta circunferencia y por la regla de la mano derecha vemos que llega a esta dirección ahí tenemos el 2 o 1 y esto será B2 y por otro lado nos trazamos la otra circunferencia con centro en O1 que pase por el punto Q y por la regla de la mano derecha llevará esta dirección B1 y como podemos ver pues hemos cambiado el punto P por el punto Q y las respectivas componentes horizontales se van a lunar de nuevo como sucedió en el punto P y de nuevo por tanto el campo B resultante en el punto Q va a llevar la dirección de la línea O que une O1 con O2 o sea, va a llevar esta dirección y de hecho es fácil comprobar que va a ser exactamente el mismo campo que en P bien, pues con esto acaba el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute en Institute